Debemos comprender cómo es que se puede argumentar delitos contra una persona sin tener un solo elemento probatorio. El día que muestran a Maximiliano Dávila frente a las cámaras y lo señalan como un narcotraficante, deberían haber tenido por lo menos un solo elemento probatorio. Hasta el día de hoy, después de un año y dos meses, no se ha encontrado absolutamente nada. El informe que viene a ser de narcóticos establece que no se ha podido hallar nada, no han encontrado absolutamente nada. Entonces el caso simplemente se está investigando por legitimación de ganancias ilícitas. Ya vamos un año y dos meses que simplemente todos los bancos del país, todas las instancias legales como derechos reales, tránsito, todas las entidades ya han certificado al Ministerio Público y no se ha podido hallar un solo elemento que establezca que él haya incurrido en estos delitos. Entonces el día de hoy el Ministerio Público pretende solicitar al juzgado de que le otorguen cinco meses más de detención preventiva. Simplemente el motivo es tenerlo recluido al coronel Maximiliano Dávila por un tema de venganza.